La expectativa, cronómetro en cero, el árbitro Arteaga da la señal y usted va a escuchar este partido por Gol TV en la narración, Jesús Emilio El Chuy Pineda. Suena el pinto de Arteaga, viene la pelota al área, ojo arriba Mosquera y se quedó con el esférico. Corner, autorizar Arteaga, Carrión arranca, pierna derecha, levantó bien por el centro del área, arriba, golpe de cabeza. La encontraba en el área, mucha atención sobre la derecha, Casillo, sin embargo la pelota va ancha y se pierde la última línea. Apoya atrás con Ferro, tres enganchas, se viene el jugador Ferro, para tocar la pelota lo va perdiendo, ojo peligroso que ataca Monaga, buena pelota de Vicky, viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol, cerca. Lo probó de casi 60 metros. Ahí lo presionan, saca la pelota larga y viene habilitada la pelota por la banda derecha, para Anderson, aquí puede ser, levantaron centro, viene para Herrera. Casi le llega a Herrera, sobre la derecha, arranca Vargas, Flores lo acompaña por el sector derecho, la metieron, dejaron el camino a Oscar González, quedó para Flores, ojo con Barreiro, centro, el segundo, pelo. Casi llega Vargas en el sector izquierdo, al ataque, van a levantar el centro, prefiere pegarle a la puerta, la soltaba Schiabone. Y es que su línea de cuatro está allí, a tres cuartos de cancha, está súper adelantada, y por eso esa pelota al vacío le está complicando y haciendo daño. Ojo, sacaron el remate, fuera, qué jugada hizo el equipo de Metropolitano, se puede tocar el balón al centro, va a Eccion Casillo, toca bien, buena pelota de Casillo para el jugador a Anderson, centro al área. Lleva Herrera, se acomodó, le va a pegar, enganchó, atrás, viene el remate, al marco, la soltaron, viene el gol de Monagas y la botó. Carrión, señoras y señores, en el remate. Tardó demasiado y por eso quedó en el side, nada más. Miren la pelota para Barreiro, se metió en el área, viene el gol, viene el gol, le pegó al marco, Mosquera, salva Monagas y habrá tiro de esquina. De Metropolitano, centro a la izquierda, Nadia que entra y aparece la pelota para Pavón, solo en el segundo palo. Pero termina metiéndole al fondo de la red. Marca y vulneraba en la parte baja del bajante izquierdo de allí, del jugador Mosquera, cabeceaba abajo y se le mete al final al largo. Pero Oskera estaba cerca de la pelota, ¿eh? Pudo hacer un poco más Mosquera ahí. Sí, sí, cómplice en el gol. Va pasando Óscar González, ataca al Monagas. Va Edgar, quiere tocar la pelota, llegó para levantar de Zurda, le queda a Óscar González, levantó, buen centro, aquí puede ser. No, qué forma de levantar de Miki. Ya en corto, ya lo hace por la banda derecha. Queda la pelota para Anderson, devuelve por el costado derecho. Ahí va Carrión, aquí puede ser, centro al área, arriba. Llegaba bien Navas. Y no pudo definir, pero el cabezazo apareció en el área de Monagas. No era falta. Señoras y señores, termina la primera mitad. Esa historia aquí en el Estadio Monumental, por ahora lo gana el visitante con gol de Steven Pagona. Lo ha metido ahí en el G4, va a arrancar el segundo tiempo. Sí, ha sido un buen momento que vive portuguesa y ojo que esa oleada espera para la gente de Acarigua que sea bastante larga, que lo mantenga allí entre los puestos internacionales. Mete el freno, la quiere jugar por la derecha. Jamás, Rodríguez, Nava le pega al marco. Es que Avione voló y la sacó al tiro de esquina. Richard Iriarte, Johnny en Monagas, al volante de primera línea. Seguramente sacará a Miki. Viene el pelón por el medio. Pero que más Navas. La pelota por el sector izquierdo, a frontal del área. La pelota, ojo peligroso para Lucena. Gol. 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 De Metropolitano. Metropolitano en una consecución de buenos pases. Fermiño lo ve, busca la pared en cortico. Muy bien allí. Espacio le quedó. Es lo que tú dices. Quedaron viendo al ingreso. Era de Robinson para Lucena. De perfil zurdo. La cruzó lejos del portero. Y por esto marca el 2 a 0. El conjunto de Metropolitanos que lo ganó en Guanturí. Celebra la familia. Rebote. Era Ferro que sacaba. Tocaron la pelota para Miki. Va Miki. La quiere cruzar. La metió en el área para Nava. Nava le pegó. Viene Esquiabone la figura. Monagas Martínez arranca la joya. Cambió a la derecha. Viene el balón de primera para Albertson. Le pega puerta a un bote. Y la pelota queda. Es que difícil jugar sin nueve. Termina el partido. Señoras y señores. Suenan los tres pitos. Las victorias del equipo de Metro Britán y de José María Mor. Gilberto. Si el mundo tiene forma de pelota. Al arco iris le puedo hacer un gol.